Reducir de un 28 a un 16% el fracaso escolar en el primer grado de primaria en un periodo de tres años es el objetivo principal del programa Comprometidos con Primero, el cual fue presentado por autoridades del Ministerio de Educación. Tenemos estadísticas que señalan que 28 de cada 100 infantes pierden este nivel. Este es un alto porcentaje si consideramos que muchos de ellos ya no continúan su aprendizaje, pues un 19% repite el año y el resto se retira de las clases, destacó Oscar Hugo López, titular del Mineduc. 20.500 docentes del primer grado queremos que salgan fortalecidos en sus competencias pedagógicas para trabajar en primer grado. Esta es nuestra meta, trabajar con esa cantidad de maestros que atienden en primer grado. Y 434.000 niños del primer grado esperamos que tengan acceso a experiencias que faciliten sus aprendizajes apoyados con materiales pertinentes. Esta estrategia incluye la sensibilización, la formación docente, la elaboración de materiales, diagnósticos, el acompañamiento pedagógico como elementos primordiales. El factor clave es el educador. Por ello, fortaleceremos sus capacidades. Esto dará como resultado el éxito en el aprendizaje de los alumnos Subrayó López. Para DCATV informó Noé Pérez.